¡Suscríbete al canal! 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 Eso se movió, ¿no? Bueno, no sé, estoy... No sé si estoy renunciando con este juego, no sé. El problema es que no sé mucho de qué se trata. Bueno, no sé ya. Vamos a grabar con una ninja. Chicos, me está gustando bastante el juego. O sea, es que hasta ahora no lo entiendo. Bueno, entiendo un poquitito, pero no al 100%, ¿no? Pero bueno, a ver... Bueno, ya va, ya va, ya va, ya va. Bueno, vamos a hacer más bajos que el capítulo 1. Uff, por 1 por 1. Mira, sube. Tenemos... Ya hay 16 suscriptores que... Ok, no tan fácil. Bueno, para qué es esto. Último episodio. Pues si no van a grabar el último episodio, no pueden grabar este juego. No van a poder grabar, pero... Quito, librarás el slot. Es bueno utilizar tu opción si en 3 es bajo. Ah, debe ser el slot como para grabar otra serie, ¿no? Vamos allá. Y plan ninja 3. Lo edita. Bueno, todo está interesante, ¿no? ¿Será que podrás hacer juegos y vlogs a la vez? Incluso según es en marzo... Espero que ellos nos sirven bastante bien, ¿no? Bueno, espera, 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 espera... Vamos al ה back of the screen. Reproduciendo, justo, justo la reproducción Es muy fuerte Y Sería aquí Es que No me encanta reproducción, en serio Bueno, 26, 26 Suscriptores Muy bien, es súper rápido Pero ninja 4 Ah, sí, mira Parece que esto es verde Es la energía, claro, claro, claro Cuando grabas se te baja un poco Y cuando viste se te baja un poco también Bueno, 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 bueno 26 Busó bastante rápido A mí me acabo de subir 10 Y desde esto Bueno, vamos a A ver chicos, creo que voy a dejar el video No está aquí, no, no, no Bueno, a ver, uno más, uno más Y si no sube el internet, pues bueno, no vamos Bueno, hasta los 100 suscriptores, ¿no? Uy, mi energía Aquí le dicen sacar todas Sí, 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 sí A ver Cuando lleguemos los 100 suscriptores No, me despido, ¿ok? 45 Bueno, vamos a dormir ya Final del día 2 Hoy no bajó, ya tenemos 70 Y no lo comprimos nada, pero bajó 6 de la arquitectura Pero no sé si era 75 o 60 Y no, bueno No hay alguna manera de tener partner Tener un partner Bueno, no sé si habrá manera de tener partner En el juego Ahora sí, sí, será En el juego Vamos allá El juego Mira, subió el interés Subió el interés Tiquiquiqui tiquiqui tiqui tiqui Vamos a ver Editando Y bajamos la energía Sí, sí, sí Yo no decía esto Bu idea A veces me voy a parar por el trombuno Alguna idea No sé, no sé No lo van a encargar, eh Eh Borrar Ok, bueno, no han dicho que borrara el canal Pero no lo van a borrar Porque no, no creo que borrarlo A ver, está bajando el interés Reproduciendo Muchos tenemos haters, o sea Quasi recién empezando Tenemos haters Y si no, por lo menos Yo, a veces que no tengo ningún hater Bueno, hasta ahora no tengo ningún hater No sé Bueno, ya porque me digo Porque el interés bajó mucho Grabando Editando Editando Buena ninja, ¿sabes? Qué bonito el nombre Buena ninja Qué bajo, eh Qué bajo, qué bajo, qué bajo, qué bajo Qué bajo, qué bajo Sí Muy No sé Eh Me acabo de fijar de esto O sea, yo lo voy a decir Como que, oh, está, no sé Será dinero que luego tendré el panel Cuando me lo dan No sé Pero bueno, grabar juego Voy a hacer nueva serie Ay, esto bueno Me suena demasiado Este juego Angry Penguins Morio Zapper Zapper Super Morio No sé No sé No sé ¿Qué será Zapper? ¿Culto stream? ¿Wokeyman? No, vamos con esto bueno Si no creo que me gusta Tanto dinero Porque más el alquiler Que me va a dar Tanto dinero también Me voy a quedar pobre Bueno, ahora con lecciones Que vamos sin energía Y dormirme Reproduciendo Un poco Fisitas Veintiún visitas Cuarenta y tres Quedamos Bueno, a ver Estamos a ese punto De llegar a los Cien subscribers Me interesa El ciento por ciento O ciento por ciento por ciento Por ciento Y reproduciendo Uuuuuy LOL Muchas visitas Y muchos suscriptores Bueno, chicos Estamos a punto de llegar A los cien subscribers Y lo despedimos, ¿no? O no, no lo despedimos Si no, vamos a ver Que se nos quiten el energía Y vamos, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Evitando Reproduciendo Uy, a ver Creo que Son artefisita eso Sí, sí, sí No reconozco el canal Único Sí Sí, es que vamos Uy, casi llegamos A los cien R Uy, ok No sé qué será eso Bueno, no puedo Treinta y nueve Estamos a puntito Puntito, puntito Casi Falta muy poco Para que Llegamos a los cien subscribers Suscriptores Mónica cosa A ver, a ver, a ver Bueno, yo creo que es el último video que subimos Es guaya Que rápido bajaba el internet de Dice Tower, ¿no? Yo quería que Hacer alto, ¿no? Bueno, grabando Editando No, qué rabia estoy Tanto ahora, ¿no? Como que ¿Sabes qué? No, ¿sabes? Dios mío ¿Qué es esto? No, correo Da apoyo, ¿eh? Da apoyo Fijales, has cruzado la cifra mágica de los cien suscriptores Nuestros expertos miraban a través de tu canal Y fue aceptado por el programa de la asociación Pero, ¿qué beneficio te ofrece? Mañana vamos a añadir anuncios de tu película Anuncios que significan ingresos Y ingresos significa dinero Sí Bueno, ya empezamos con el panda El panda dinerico Cada tarde a partir de mañana Le enviaremos una factura Que contiene la información De cuánto has ganado Gracias por estar con nosotros Adiós, gente El celebrador Me parece correcto Primero Oh No importa Falta el que comenta Oh, primero el comentario Y bueno Vamos a dormir Y nos vamos para la casita 76 No sé qué será eso amarillo Creo que debe ser esto mismo, ¿no? No sé qué será Como una corona No, no sé Pobre chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado el video, ¿no? Y bueno Estoy No sé, mucho Tanto el juego Y quiero hacer Una serie Porque me llama bastante la atención Y qué mejor que Tener un Un canal dentro de tu canal ¿No? O sea No, bueno Ya me entienden, chicos Que Me pongan en los comentarios Si quieren que siga subiendo esta serie Que Que Vamos Sí, que toco el juego Y me gustaría Sigo jugándolo Y bueno Si no llegamos a la cifra de A ver Aunque sea 10 likes, ¿no? 10 likes Poquito, ¿no? Poquito 10 likes 10 likes Para el Segundo episodio De este Juego fantástico Bonito Y todo eso Bueno, chicos Like Y comenten Chau 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 Gracias por ver el video.